Mía Mía, aunque quieras negarlo eres mía Mía, aunque tenga mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con ella durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé en la noche y en el día Entre sábanas llenas de amor Mía, que hueles muy alto eres mía Mía, aunque tenga tu compañía Mía, yo soy quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, aunque estés con él durmiendo Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, aunque estés con él durmiendo labels Mía, aunque estés con él durmiendo DSM Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que es el family Día, y yo soy quien tiene tu familia Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mami, y tú sabes que eso es así, porque le mostré a tu piel lo que es vivir Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Yo sé que es hermosa ahora lo que yo te enseñé Y que no has olvidado Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, mía, mía Mis sueños siguen marcadas en ti por eso Mía, mía, mía Soy presente en un pensamiento como darías porque juega yo Mía, mía, mía Están deseando los de mi pena es amarte Mía, mía, mía Solo una noche nada más después te vas